Ahora vivimos como en una manada, una manada digital. Nadie, a no ser que quiera, está completamente aislado. Los soldados, por ejemplo, desde la zona de combate pueden llamar a sus madres para avisarles que están bien. Mamá, estoy bien, no ha pasado nada. La gente que sufrió los atentados terroristas del 9-11 dejó sus voces de despedida grabadas en mensajes de texto o correos de voz. En el aparato móvil podemos renovar libros, participar en realities o presentar exámenes. Todos esos aparatos que suenan, que vibran, que tienen luces, que parecen un imán porque están pegados a nosotros todo el día, con tecnología cada vez más pequeña y con más utilidades, ¿será verdad que dan cáncer? ¿Democratizan la información? ¿Son tan necesarios o son imaginarios de la ciencia ficción? Esto hay que ver. Mi nombre es Gabriel Levi. Soy docente e investigador de la Universidad de Antioquia con relación a nuevas tecnologías y multimedia. Un dispositivo móvil es cualquier equipo que pueda ser transportable y que cumpla sus funciones al ser transportado. Y entonces tendemos a creer que móvil es un dispositivo que sirva para comunicarnos. Entonces llamamos móviles al celular, al Wi-Fi, al Wi-Max y desconocemos que realmente es cualquier equipo que se pueda transportar. Entonces el criterio de móvil realmente está ligado a la posibilidad de mover el equipo, transportarlo, llevarlo de un lado a otro. Y lo más importante, que el equipo durante ese proceso de traslado de movilidad cumpla su función, es decir, ejecute sus tareas. Entonces en ese orden de ideas se ha venido trabajando en la reducción del tamaño, porque es muy complejo transportar un equipo de gran volumen. Es pesado, es incómodo, es peligroso, es insano. Y al mismo tiempo se ha venido trabajando para que el sistema opere de forma adecuada con sus múltiples funciones. Uno de los retos grandes es, por ejemplo, mantener energía. Es decir, que no tenga que conectarse al servicio o al fluido eléctrico, sino que sea autosuficiente energéticamente. Entonces ha habido que crear baterías que cumplan esas funciones y que al mismo tiempo puedan ser reutilizables por razón de costo. Pero el reto, sin lugar a dudas, más grande que ha significado este proceso es que esos dispositivos tengan la capacidad de conectarse para que haya conectividad y hagan parte de la aldea global. El Atari se podría considerar un dispositivo móvil. Yo lo podía coger, desconectar y trasladar de un televisor a otro. Incluso había algunos que venían con pantalla, algunos de los desarrollos de General Instruments, que perfectamente se podrían considerar un equipo móvil. Incluso venían los videojuegos pequeños también de marca Atari, que eran totalmente independientes de energía eléctrica. Eso era móvil. Sin embargo, para la época en que eso salió, que es hacia la década de los 80 finales, y eso yo no tenía mucha conciencia alrededor de ese asunto. Yo diría que el primer dispositivo sobre el que yo empiezo a reflexionar sobre sus potencialidades, sus usos, y que me maraville, y que yo digo, wow, esto es increíble, sería realmente lo que conocemos como el celular. Las baterías eran obviamente de muy poca duración, había que cargarlo todos los días. El minuto era costosísimo, eso era casi que lo que uno tenía era un adorno, porque usarlo pues era virtualmente imposible por los costos que representaba. Han habido evoluciones que algunos los han definido por etapas de generación, es decir, a medida que la tecnología va avanzando, evolucionando, se va llamando generación, y va avanzando en un número progresivo, desde el 1 hasta el desarrollo más actual, que es el 4. Básicamente, todo comenzó por un sistema de transmisión análogo, que era básicamente el principio universal del radio. Solamente la diferencia está en que se trata de dividir la frecuencia en la mayor cantidad de partes posibles, para que se puedan comunicar la mayor cantidad de dispositivos. Eso es el principio pues de celda, que es con el que trabaja el celular. La generación siguiente es básicamente la digitalización de la totalidad del proceso, es decir, ya que no viaje una señal análoga, sino una señal de datos, unos y ceros, lo que permite que no viaje solamente vos, sino que ahí empiezan a aparecer servicios adicionales como mensajes de texto, como conexión punto a punto. Pues hablamos de una tercera generación, que es la UTMS, que es la posibilidad de viajar a mayor cantidad de datos por segundo, es decir, una velocidad de transmisión más eficiente, con un ancho de banda más significativo, lo que permite que con la voz puedan viajar otros elementos, como por ejemplo el video, como la posibilidad de conectarse a internet de manera simultánea, y descargar información, e incluso se va a perder mucho el concepto de la voz. Pues en este punto ya se hizo el BigCast y creo que termina contratando el usuario es una cantidad de datos al mes, a una velocidad específica. Pero básicamente el proceso de la tercera y la cuarta generación es una evolución del principio digital, simplemente creciendo la capacidad de carga de datos y la cantidad de servicios incluidos, con la mayor fidelidad y mejor sistema de negociación de la señal, que realmente es donde ha estado el problema en los dispositivos celulares. En el caso de conexiones a internet se ha venido trabajando en diferentes alternativas, una de ellas ha sido el Wi-Fi, que básicamente es un sistema de conexión de baja distancia o de mediana distancia, el Wi-Max que pretende aumentar las distancias, y existen otras alternativas como por ejemplo comunicaciones de corta distancia, como el Bluetooth, que permite integrar por ejemplo un auricular con el teléfono, o algún periférico con este dispositivo. Entonces se ha intentado desarrollar muchos mecanismos para lograr comunicaciones inalámbricas de manera eficiente y con estándares aceptables.